¿Qué tal? Buenas noches. Vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte en TG7 y hablamos ya del partido Granada-Zaragoza de este domingo. Granada que está preparando, está mirando muy de cerca el partido ya contra el Real-Zaragoza con varias dudas en el equipo de Diego Martínez porque aunque ya comienzan a incorporarse poco a poco los entrenamientos tanto Adrián Ramos como Pozo, pero parece que van a ser dudas hasta última hora. Vamos a ver la lista de convocados que finalmente da el técnico gallego, también muy pendiente de ese esguince de tobillo de Kini, lo más normal es que Kini no llegue al partido contra el Real-Zaragoza y los lesionados de siempre por ahora siguen estando en el dique seco tanto Franrico como Alex Martínez que poco a poco se reincorpora, pero que todavía no tenemos alta médica del lateral, no obstante todos ellos, todos ellos salvo Kini habían perdido la titularidad, por lo tanto el quebrado de cabeza de Diego Martínez es solo relativo, ahora tiene mucho más fondo de armario que cuando comenzó la liga y tiene menos problemas realmente para confeccionar la lista de convocados. Ahora seguimos hablando lógicamente del Granada, de ese objetivo general estadio este domingo 6 de la tarde partido entre el Granada y el Real-Zaragoza, les recuerdo que todavía siguen estando a la venta esas entradas a 7 euros que cada abonado puede comprar, uno por abono, uno por abono, pero un abonado sí puede llevar cuatro abonos, como máximo se pueden comprar cuatro entradas por abonado, siempre y cuando se lleven lógicamente una por abono, cuatro abonos, queremos dejar ese tema claro para que no haya confusiones y entradas muy especiales de 6 euros tan solo para los niños, también muy de cerca de la actualidad de Real-Zaragoza, que hoy nos ha aportado creo que una noticia agradable y es que su máximo goleador Álvaro Vázquez está un poco entre algodones, para llegar a la cita de los Cármenes, el máximo artillero del equipo zaragocista con 8 goles, es importante no tenerlo en el mejor estado de forma, yo creo que eso es una buena noticia para el conjunto regional, que tenemos el corro en torno a Víctor Fernández, el nuevo técnico, con el que hay que decir que Zaragoza juega mejor, es cierto, y que seguramente va a ser un partido nada agradable para el Granada, a mí no me cabe ninguna duda, ahora someteremos ese tema a Tertulia, de que el Granada es mejor que el Zaragoza, pero que seguramente va a ser un partido un tanto incómodo. De todo eso y de algo más hablado, hoy Daniel Lasure, el lateral zurdo del conjunto maño, vamos a ver lo que ha dicho. Sí, por todo, tenemos que ganar, porque tenemos que ganar, no hay ningún argumento para ganar nunca, y como te digo, que es ir semana a semana y ver hasta dónde nos da, pero tenemos que ganar por nosotros, por la gente, y porque tenemos que ganar, no hay ningún argumento. Bueno, ya hemos disputado partidos con equipos que ahora mismo están arriba, y contra todos hemos competido, algunos hemos ganado, hemos perdido, pero creo que contra todos los rivales hemos dado la cara, y no es el Granada el primer equipo contra el que jugamos de arriba, así que bueno, sí que es referencia, pero todos los partidos a partir de ahora van a ser contra equipos de arriba y complicados. Esto es lo que ha dicho Lasure. Bueno, además de eso también mañana tenemos baloncesto, partido en Lleida, de el Cobirán Granada, que ya lleva al técnico recién renovado, dos temporadas más y con el firme propósito de conseguir a domicilio una nueva victoria, donde realmente fuera del Palacio de Deportes el equipo granadino se ha comportado verdaderamente bien. Vamos a ver lo que han dicho acerca de la situación deportiva y de lo que va a ser ese partido, tanto el presidente como el técnico Pablo Pín. Nuestro objetivo era salvarnos lo antes que pudiésemos y lo que venga después a buscárselo y a ganarlo. Nuestra manera de trabajar en este club ha sido nunca rendirnos a una cosa. Nosotros hacíamos un campeonato de Andalucía y peleábamos porque el año siguiente tener otro aquí. Hacíamos un torneo de Semana Santa con 500 niños y peleábamos por tener 700 el año siguiente. O sea, siempre nuestro objetivo es arriba, 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 con los pies en el suelo. Que conseguimos la salvación y entramos en unos play-offs. Ole por el equipo, ole por el cuerpo técnico, ole por la gente que rodea el club, ole por los voluntarios que tienen que estar montando y desmontando. Por todo el mundo hay que darle ese premio y sobre todo por unos aficionados que más de 4.000 personas por partido. Creo que es un logro que está a la altura no solamente de los resultados, sino del juego que se está haciendo, que se hacía en el pabellón Beleta y que se sigue haciendo aquí un juego vistoso que al final a la gente le hace venir al pabellón. Pero a nosotros esa es ilusión. Si llegan esos play-offs será con ilusión y donde nos dejen esos play-offs. Esto no es otra cosa que donde nos dejen. Bueno, pues, esta semana, como siempre decimos, cuando jugamos en viernes, una semana cortita para nosotros, tres días de entrenamiento, mañana tenemos un viaje muy largo. Y, bueno, el equipo de estas… La verdad que, como hemos repetido otras veces, diariamente suele trabajar a buen ritmo, suele ser un equipo que es responsable en el día a día. Sí es cierto que hemos analizado mucho el último partido, porque queríamos mejorar varias situaciones de ataque, que nos faltó en algunos momentos circulación de balón, nos faltó mejorar algunos detalles puntuales que hacen que al final puedas anotar con un poco más de facilidad. Y, sobre todo, hemos hablado de mantener nuestro ritmo defensivo, sobre todo ahora que vamos a jugar fuera de casa, en un equipo que, bueno, tiene dos incógnitas ahora porque ha fichado dos jugadores nuevos y a ver cómo se adaptan. Sobre todo del base, desde Ucanovici tenemos más información y es un buen base y, bueno, a ver qué nivel dan. Y, bueno, el problema principal o el inconveniente que nos hemos encontrado ha sido a nivel físico. Ya salió ayer, el club comentó la baja de Bortolusi. De Bortolusi y de Alomarín, que no van a estar, lógicamente, Alomarín con una baja de más duración no van a estar en Lleida. Mañana, que se juega mañana noche, se juega ese partido de la nueva jornada, la leía Lef Oro. Y esta misma tarde, la Facultad del Deporte, que celebra el día de su patrón durante estos días, ha entregado la medalla de oro de la Facultad al patinador Javier Fernández, dos veces campeón del mundo y siete de Europa. Ahí lo tienen ustedes, con esa chaqueta clara, ya casi veraniga, que ha estado esta tarde, presenta en los actos de la Facultad del Deporte y con buen criterio, buen acierto, la Facultad ha entendido que deben entregarle esa medalla de oro a un deportista de altísimo nivel. ¿Quién iba a decir que en Granada íbamos a tener un patinador sobre hielo en una ciudad y en un país donde hemos visto el hielo fundamentalmente a los fines de semana? Y hemos tenido un patinador y un patinador de tan alto nivel, por lo tanto el reconocimiento es absolutamente merecido. Y un reconocimiento al Granada, a la temporada que está haciendo el Granada, y tenemos a Pérez Macanás, al vicepresidente, también con buen criterio, la Facultad ha entendido que el Granada, que además tiene a un entrenador que ha pasado por las aulas de la Facultad, se licenció aquí en Granada. Diego Martínez, que ese reconocimiento es absolutamente merecido. Hoy tenemos también la presencia del director general, Antonio Fernández, Monte Rubio. Muy bien, con buen ambiente, señor, en la Facultad del Deporte. Eso es lo que ha ocurrido esta misma tarde. Y vamos ya rápidamente con la tertulia. Tengo por aquí a mi amigo Paco García Montero, al cual le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado, como siempre, en tu programa. José Alberto Alantes, ¿qué tal, José Alberto? Me alegra mucho de verte. Gracias, bonita, bonita, bonita noche. Con don Carlos Villanueva, ¿qué tal? Buenas noches. Paco Grande, me alegra mucho de verte. Buenas noches. Bueno, hablando de Grande, vamos a vender un piso, ¿no? Vamos a ir a nuestra inmobiliaria de cabecera, que está en Granada, que se llama Inmobiliaria Grande. Lo vemos y cuando vendamos ya definitivamente nuestro inmueble, nuestra vivienda, volvemos a la tertulia. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958-25-2461, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com. Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Bueno, vamos a empezar por la actualidad. ¿Quién arranca? Paco, cuéntame. Bueno, la actualidad es magnífica. ¿Has sacado ya tu entrada o no? Ya la tengo comprometida con amigos, sí. Vale, vale, vale. Sí, afortunadamente sí, esperemos ya llenar el campo. Bien, tú siempre has abogado porque el campo hay que llenarlo. Yo siempre sabes que en mi lucha, oigo mucho decir que la directiva tiene que hacer, estoy de acuerdo, hay que promover, hay que hacer, pero la ciudad tiene que volcarse. El equipo va a segundo, el equipo va a estar dando un espectáculo. Un poco de todo, todo a la vez. Un espectáculo de fútbol estamos viendo en los cármenes, lo que no se ve en muchos equipos de primera división y ya es hora y toca llenar los cármenes. Ante un equipo buenísimo, el Zaragoza no hace fe a donde está en la clasificación, vamos a pasarlo mal. Es un gran equipo. Yo lo comparo con el Gijón y las Palmas son tres equipos que hombre por hombre, individualmente, quizás sean mejor que Granada, uno a uno. Lo que pasa es que Granada tiene lo que no tienen esos tres equipos, que es el mejor bloque, el mejor conjunto, el mejor equipo de la categoría. Es lo que falla en ellos, pero hombre por hombre, Zaragoza tiene a Pombo, tiene a Vázquez, tiene un equipazo. Como lo tiene Las Palmas, que no he descartado yo todavía para el playoff, y como lo tiene el Sporting. Con lo cual, el domingo no va a ser un paseo militar, vamos a tener que pelear mucho desde la grada, ayudar mucho, porque estamos muy cerquitas. Pedro, quedan 14 partidos, yo veo esto muy cerca. Yo vuelo a primera división porque los futbolistas me han demostrado que quieren y tengo mucha confianza en un entrenador que sé que sabe, y no lo sé, es que lo está demostrando partido a partido. José Alberto, tú lo ves igual también que Paco. Buenas noches. Buenas noches. Lo comentaba ya hace algunas fechas aquí precisamente, y yo cifraba en los dos o tres últimos partidos, cifraba unas expectativas que si se cumplían, pues teníamos el horizonte bastante despejado. Y de hecho se han cumplido, son los tres últimos partidos que hemos hecho plenos. Y yo comentaba hace un momentito que los dos siguientes partidos, que son estos, y la salida a Almería, si somos capaces, porque el equipo está, evidentemente está en un gran momento, está con una confianza tremenda, que eso es la base de todo ahora mismo, y si podemos hacer un pleno de seis puntos, tenemos ahí un porcentaje altísimo del trabajo hecho. O sea, podemos ver un poco los toros desde la barrera, con lo cual eso sería con una confianza, con una tranquilidad, que tendríamos un porcentaje altísimo de éxito. ¿Tú sigues viendo bien al equipo, Carlos? Yo le veo muy bien. Con la última, o sea, después de descanso de Reu, ha venido muy reforzado el equipo, y veo un equipo muy fuerte, muy competitivo, con las líneas muy arriba para apretar la salida de la pelota. Y lo bueno es que creo yo que este partido que viene en Zaragoza ha sido el mejor partido que ha jugado el Granada cuando estuvimos allí. En Zaragoza le dimos un baño de fútbol, tanto en lo táctico como en tener la pelota, con una facilidad que jugaba el Granada. Y pienso que este domingo va a ser difícil, como todos los domingos, pero bueno, pienso que vamos a ver un buen partido. O sea, la gente anteriormente, cuando se ha llegado el campo, que esta mañana lo hablábamos, cuando se ha llegado el campo por el tema de la humanidad, o como le hemos dicho a la gente, oye, venir al campo, resulta siempre que ha salido la gente un poco desilusionada por el resultado más que por el juego. Pero sí es cierto que este domingo, las sensaciones que yo tengo son muy positivas para que se saque un buen resultado y después pensar lo que venga. Pero primero este domingo es lo que me gustaría a mí que fuese así. Muy bien. A ver si es verdad que no hay fallo y esto también se puede conseguir una victoria contra Zaragoza. Será un nuevo paso magnífico después de esos nueve puntos consecutivos conseguidos. Paso de gigante para pensar de verdad en un ascenso de categoría. Sí, los partidos de casa se antojan fundamentales, también los de fuera. No hay rival pequeño. Yo estoy de acuerdo con Carlos que Zaragoza puede ser una víctima propicia. No porque en la primera vuelta se nos diera muy bien, porque era otro entrenador, venían con seis o siete bajas en aquel momento, Lucas Alcaraz. Nos encontramos con un gol de pozo muy pronto y una expulsión del Zaragoza. Fue un partido que se puso de cara muy rápido, pero sí porque deja jugar al fútbol. Víctor Fernández ha tenido algún mal resultado cercano, pero los partidos lo ha manejado para ganarlo. El otro día con Almería creo que mereció más la victoria si alguien debió de ganar el partido de Zaragoza que el Almería y es lo que le viene bien al Granada. Al Granada no le ha venido bien esta temporada los equipos que han ido a encerrarse y a no dejar jugar al fútbol, sino todo lo contrario. Cuando hemos jugado en Majada Onda, cuando hemos jugado en Las Palmas, cuando hemos jugado contra rivales que han ido abiertamente a buscar el partido, he visto a Fernández, un entrenador que no es sospechoso de venir aquí a encerrarse. Estoy convencido que el Zaragoza no va a venir a encerrarse. Creo que tenemos argumentos en el centro del campo como para poder hacer nuestro juego, una vez más, aprovechar esa segunda línea, que sin lugar a dudas es la mejor segunda línea del mejor centro del campo, por decirlo, porque es que no puedes quitar a nadie, no puedes quitar a Montoro, a Fede Sanemeterio. Dice, ves que Montoro mete muchos goles, tiene que jugar, pero es que quien quita, quita a Fede Vico, que para mí está siendo el mejor centrocampista este año del equipo. Creo que podemos aprovechar eso y bueno, el Zaragoza viene con alguna baja, viene con jugadores que cumplen sanción, con una expulsión directa el otro día, aparte de los Álvaro Vázquez, los jugadores que habéis comentado, trae otros jugadores en forma, como son Aguirre, Ross, que están haciendo grandísimos partidos, es un rival a tener en cuenta, pero viene posiblemente tocaete de la derrota de Almería y con alguna baja significativa. Si su máximo goleador no puede jugar, sería una excelente noticia para Granada. Bueno, yo con Paco quería hablar esta noche de la negociación que mantiene una empresa, que tiene un consejero delegado, no de Granada, una empresa radicada en Madrid, IPL, ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa de él, nos trae la información Antonio García Molina, y en este caso Paco García Montero tiene acceso a unas negociaciones últimas que parece que se siguen manteniendo, con un leitmotiv principal, que es la construcción de la segunda fase de la ciudad deportiva. ¿Cómo está eso, Paco? Bueno, ha habido diversas fases en la negociación, hubo un parón en las negociaciones, pero nuevamente hubo... Una nueva negociación de esta empresa que tiene sede en muchos países del mundo, una empresa que cotiza en bolsa, una empresa importante, y bueno, el interés del Granada es desarrollar la ciudad deportiva, y quien quiera hacerla de común acuerdo con IPL Corporación, pasa que no hay acuerdo entre el Granada y esta gran empresa, porque lo que ofrece el Granada es el 49% de las acciones, no gestionar el club. obra a cambio de acciones de la sociedad. Me construye el acero deportivo y te doy el 49% de las acciones de la sociedad, que el 49% de un club de fútbol en el que no tiene la gestión, pues prácticamente hacerlas gratis, con lo cual no se ve factible el acuerdo. Sí es cierto que posiblemente se retomen las conversaciones, hay un gran interés por parte de esta empresa. ¿Compartir propiedad estarían dispuestos? Es decir, un 50-50, no lo sé si eso es posible. Yo creo que no, yo creo que IPL lo que busca es el 51%, el 50% de las acciones, tener la mayoría, gestionar el club, materializar el Granada, un proyecto deportivo, que si no viene de la mano del fútbol, vendrá de otro tipo de proyectos. Pero el propietario, por lo que se ve, no tiene intención de vender, ¿no? Bueno, el querer ceder prácticamente la mitad de las acciones a cambio de una obra en la que el coste puede rondar los 5, 6, 7 millones de euros, no habla, en fin, es una opinión personal, tampoco es que tenga mucho interés en, vamos, tú eres el propietario del 100% del club y por 5 o 6 millones de euros que puede costar la obra, casi cede el 50% de las acciones. Yo, hemos visto al propietario del Granada muchísimas veces, hemos visto a Yalizán en muchísimas ocasiones hablar del proyecto del Granada muy a futuro. Yo entiendo que el equipo este año está en posiciones de ascenso y que su posición negociadora ahora mismo es importante porque tiene el equipo con posibilidades de subir y no es lo mismo. esto vale mucho más el equipo super. El año que viene no estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Pero, en fin, la voluntad del Granada ha sido y de su propietario es conocida que ha sido vender el club y, bueno, que haya una gran empresa con personajes y con personajes granadinos dentro de esa negociación. Una empresa potente que quiere invertir en Granada le da cierta tranquilidad a los aficionados y a la gente de que hay un futuro más allá de la propiedad actual del club. Sí, pero por el momento no hay acuerdo. ¿Habrá más negociaciones con total seguridad? Lizán no quiere ceder el control del club a cambio de nada. Por ahora y en este momento y todo sigue igual, vamos a ver quién paga al final el convite, Paco, de la ampliación de la ciudad deportiva. Pero, en este momento más allá de esa disgustancia que es importante que va a caer en la vida del club, el Granada está centrado fundamentalmente en el ascenso de categoría. En este momento todo y el tiempo se para en la institución a la espera de lo que ocurra en el mes de mayo, junio, que es cuando realmente se va a decidir todo este asunto, José Alberto. Y un retorno a la máxima competición mundial, evidentemente eso lo detiene todo. Pienso que si conseguimos el ascenso esta temporada, pues las acciones obviamente se van a revalorizar, todo se va a multiplicar, el interés de capital inversor se va a acercar hacia el club y evidentemente será una oportunidad muy importante para poder, ya te digo, fomentar y que nosotros crezcamos como club. Ahí traemos las imágenes de la puesta de la piedra de la empección deportiva, fue la primera y la última, porque no se ha movido nada más. Por desgracia eso quedó parado, después del descenso de categoría todo se quedó en agua de borrajas. Y yo lo que espero sinceramente mirando un poco más a futuro, porque todos queremos, como no vamos a querer, todo el mundo quiere que el Granada vuelva a primera división, pero atención porque las primeras, los ascensos son complicados, son peligrosos, Paco. Este año están muy cerca de bajar, prácticamente tienen pie y medio en segunda división, dado el equipo que han subido, Huesque, Rayo, Vallecano, y va por el mismo camino casi el Valladolid. Sí, pero ahora Pedro solo nos puede asegar ese interés, o sea, yo a mí ahora la ciudad deportiva, la venta del Granada, ahora mismo no nos interesa, a mí como abonado, nada, solo nos interesa ascender a primera división, porque creo que se puede y porque es que creo que vamos a conseguirlo, con lo cual, ahora desviar la atención a compras que ya Antonio García Mojina lleva hablando de estos meses y ya sabemos que John Young económicamente no es la flor de la alegría del Granada que es de Bobo, eso está al último dato, pero estos futbolistas van a dejar al presidente, bueno, será un mérito también del presidente si Granada sube, aunque no podemos separar al presidente de Granada, lo ha conseguido John Young. La información no se puede detener, otra cosa es que efectivamente el club no ha hecho oficial nada, no ha hecho público nada, hace bien, pero bueno, la información no se tiene, hay que publicar lo que existe, pero que el ascenso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y aparte de que en este momento todo el mundo debe estar tranquilo porque el presidente no vende, por lo tanto, todo teóricamente queda igual a la espera de que se produzca al final el ascenso de la categoría que es lo que todo el mundo quiere. La última noticia no creo que se enfade de Antonio García Mojina que me lo comentó personalmente es que la empresa se quedó esperando respuestas del Granada Club de Fútbol al ofrecimiento de intervenir en el Granada y no respondieron de ninguna de las maneras. La empresa le propuso Palabra de Antonio que lleva ya meses en este tema Le propuso la empresa al Granada Club de Fútbol firmar una due diligence que es un documento de intenciones que yo me comprometo a esto y tú te comprometes a esto y cuando estaba un acuerdo prácticamente cerrado pues no se cerró por las cosas de, en fin yo entiendo que es por la situación deportiva del club porque no es lo mismo negociar cuando tienes un equipo que todo el mundo pensaba en aquel momento que el Granada no iba a estar en posiciones claras de ascenso y había una voluntad clara de llegar a un acuerdo y cuando el equipo se mete en esa dinámica y nos sorprende a todo el mundo pues el Granada da un paso atrás es lógico ahora el Granada vuelve a tomar ímpetu en construir la ciudad deportiva se ha hecho esa nueva propuesta a esta gran empresa se le ha dicho oye me construye la ciudad deportiva a cambio de esto y de momento no hay acuerdo para hacerlo ¿eso es malo para la estabilidad del equipo? yo entiendo que no yo lo que entiendo es que lo que es bueno que el Granada tenga una propiedad interesada en invertir en fútbol en gestionar en un proyecto totalmente diferente al que ha gestionado la propiedad china hasta la actualidad sin perjuicio de que también es mérito de la propiedad que hay en la actualidad la propiedad china va a votar la última opción al de poder subir la primera está claro pero no es una mala noticia que un grupo inversor fuerte que cotiza en bolsa quiera comprar en Granada para mí no lo es porque lo que carece de Granada ahora mismo es de propiedad tiene un entrenador excepcional tiene una plantilla excepcional lo que no tiene es propiedad si puede venir un grupo inversor internacional participar en este proyecto creo que es una buena noticia Paco no tiene una propiedad que lo veamos a diario si tiene una propiedad prueba evidente que no quiere vender tiene una propiedad que aparece poco y cuando aparece es para decir que el proyecto le veremos por ahora a 30 años bueno por ahora vamos a ver si sube el equipo lo ha subido John Young lo ha subido el presidente si no va a dudar vamos a rematar yo diría a pesar John Young vamos a rematar ya el asunto y dejemos ese tema al margen volvemos a lo deportivo si pero para rematar este tema digo es que tenemos poca memoria o sea aquí vino un agente para hacer un proyecto espectacular y se ha visto que poco a poco esto es casi un teatro ahora que estén hablando de esto pues bueno cuando aparezcan ahí datos reales pues es cuestión de valorarlo porque estamos aquí valorando sobre algo que se escucha pero al final nunca se cierra nada también venían delante de los centros etc, etc, etc entonces yo pienso que ahora lo importante es el equipo el ganar al Zaragoza y si luego ellos hacen su negocio o dejan de ganar yo como socio todo el que venga a sumar el Granada estaré con él todo el que venga a restar o a entretener a los aficionados pues pienso que no se debe entiendo yo gastar mucho tiempo en él referente al domingo que es lo importante espero que gane Pedro espero que el Granada con ese ímpetu que viene desarrollando toda la liga toda la temporada que gane con solvencia y que disfrutemos realmente de los protagonistas que son los futbolistas y son los que realmente junto con el entrenador y el cuerpo técnico los que están ilusionando y transmitiendo a todos los granainos el Granada es superior a Zaragoza Carlos y José Alberto eso es evidente otra cosa es que al final se pueda demostrar o no sobre el terreno del juego porque hay tantos partidos en los que hay un equipo superior teóricamente a otro que al final no se resuelve la situación con victoria del mejor el Zaragoza desde luego no viene con Nieves González Violeta o sea que no gran alineación gran alineación viene bien como ha dicho Paco viene con González otra de Santiago Aragón Mucha dos Poyetas Arrua 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 exactamente el Lobo de Arte pero bien tiene buen equipo como ha dicho Paco hace un momentillo pero bueno ya demostramos en la primera vuelta que Granada es muy muy superior la dinámica de Granada es bastante superior y pienso que aquí en Los Cármenes si conseguimos también como bien te ha dicho Paco que que consigamos meternos allí 14.000 15.000 16.000 personas a ver si una vez en esta ciudad los granainos apoyamos lo nuestro ¿Tú qué crees que vamos a ¿Cuánta gente vamos a estar? Pues yo pienso que vamos a estar entre los 13 14 no más me gustaría equivocarme me gustaría equivocarme ¿Por qué no se llena? No se llena pues porque esta ciudad como para todo somos de de la novedad y ahora pues volvemos a lo que ocurrió hace 20 30 años yo no hace 40 bueno 40 años casi yo no vuelvo a Los Cármenes mientras no veamos a Granada en primera pues así no se puede hacer señores a mí me enorgullece ver cuando voy a campos como el Córdoba el Cádiz el Málaga apoyando a su equipo así se construye el club de otra manera yendo 9000 personas no se construye no te vayas tan lejos el Zaragoza que está ahí en tierra de nadie 26.000 personas lleno el otro día contra la Almería dicho todo lo que habéis dicho que no se nos olvide que somos un equipo muy sufrido y la afición si van 10 20 30 a los que vayan bienvenida sea porque realmente lo que es el socio hemos sufrido mucho se merece el equipo y el entrado se merece un campo lleno que duda cada vez estoy de acuerdo se merece un campo lleno y eso esperemos que ocurra ellos han hecho todo lo que tenían que hacer para eso y eso esperemos que ocurra el próximo domingo bueno muchas gracias a todos me alegro mucho y tú gracias por traernos la información la información no para con la diferencia de la selección deportiva que es excelente y esperamos que continúen así en el gran año hemos terminado esta parte del programa vamos a hacer una pausa les hablo de Academia Teba que prepara ya que sigue preparando las oposiciones a funcionarios de prisiones un buen futuro para usted un buen futuro para su hijo Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada Academia Teba ofrece formación a empresas apoyo escolar idiomas y seguridad privada es un centro especializado en la preparación de oposiciones guardia civil funcionario de prisiones tropa en 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral Academia Teba 27 años orientando tu futuro bueno vamos ahora con fútbol de base hace vamos a hablar con un club que tiene poco tiempo de vida prácticamente estamos hablando del primer año de competición es el segundo año de vida de un club muy peculiar que tenemos en Granada porque estamos hablando del Real Club Deportivo Español no de Barcelona sino del Español Nazarí es un club que es filial del Español es el único club que tenemos en Granada que depende de una institución de primera división de la importancia como es el Español que tiene una particularidad que tiene un campo de fútbol propio la mayoría de los clubes de nuestro fútbol de élite tienen instalaciones públicas no usan instalaciones públicas en este caso el Español la verdad es que con un esfuerzo económico importante construyó hace ya algunos años Cornellà que es un es un grandísimo campo bueno pues de esta institución depende este Español Nazarí que tiene llega ya su segundo año de vida y que además este pasado fin de semana ha tenido una convivencia con su club de origen con el Español y me dice el presidente que liaron una muy grande con lo cual estoy convencido que lo pasaron muy bien Francisco Cortacero presidente ¿qué tal? ¿cómo estás? me alegro mucho de verte bueno Francis no ha salido nunca en este programa pero se ha salido director deportivo Ricardo Martín ¿qué tal Ricardo? me alegro mucho de verte ¿cómo estás? ¿bien todo? perfecto ¿habéis estado en Barcelona y os lo habéis pasado fenomenal? ahora le preguntaré a los chavales que seguro que han sido los que más han disfrutado esa visita pero ha sido yo imagino que convivir con los mayores Ricardo habrá sido una una experiencia fantástica pues bien lo has dicho tú Pedro los protagonistas principales han sido los niños el viaje está planteado por y para los niños y creemos que hemos conseguido que se vengan con una gran experiencia que yo creo que recordarán durante muchos años por lo menos le distís suerte al primer equipo porque el español no todos los días gana en casa y le metió 3 a 1 al Valladolid y además con un gol del chino tú sabes que ver a un chino meter un gol tampoco es es histórico es histórico vivimos dos momentos históricos uno fue el gol del chino de Uley y el primer momento histórico fue el gol más tremparenero del español en liga el de Borja Iglesias a los 17 segundos bueno si algo ha conseguido el español con el fichaje de Uley una parte de que su propietario es chino en eso es lo único en lo que nos parecemos aquí en Granada con el origen de su propietario pero si algo ha conseguido que se vienen de chino las gradas de Cornellá con lo cual ya tenemos algo si es verdad que había había mucha afición china y además los niños también disfrutaron de esta afición en la calle luego estuvieron saltando gritando Guley con algunos ciudadanos de ese país ahora le voy a preguntar a ellos si les gusta Guley o no como futbolista a ver si me vais a decir que no ahora iré con vosotros bueno presidente Francis que relación tenéis con el español cuéntale a la gente exactamente en que consiste vuestro proyecto si sois un hijo adoptivo sois un hijo natural habéis venido de muy lejos cual es el tratamiento que el español hace a este nuevo club de Granada bueno nuestro acuerdo con el español es un club filial del español si es verdad que la idea la primera idea que ellos tienen de nosotros es socializar el nombre por aquí por Andalucía esa es su primera intención y la segunda intención introducirse en otras comunidades exactamente lo mismo que está en Extremadura hay una escuela en Badajoz y las otras escuelas ya pertenecen a lo que es en Cataluña entonces ellos básicamente lo que buscan es la socialización del club en Andalucía y a través de nosotros pues eso es lo que estamos intentando que se vayan viendo los escuelos ¿os sentís queridos y bien tratados por el club después de este tiempo de existencia? sí en el primer año que nos hayan propuesto hacer una visita como la que hemos hecho en la que nuestros 150 niños han pasado unos días inorvidables visitando tanto la la ciudad deportiva el estadio una visita guiada por el estadio ¿es la barceloneta o exactamente dónde es? no, no eso es Llorés de Mar eso es la playa de Llorés de Mar sí hicimos un un entrenamiento en la playa con todos los niños para tenerlos para cansarlos un poco un entrenamiento muy particular sí sí hicimos diferentes actividades en la playa luego estuvimos haciendo una visita guiada por el estadio conociendo las entrañas del estadio el vestuario local mira en la sala de prensa esa es la sala de prensa del estadio cornellado Borges Iglesias Borges Iglesias que es que es un crack es un crack exactamente aquí tuvieron contacto con algunos jugadores que no estaban convocados para el sábado y estuvo Javi López estuvo Naldo también en fin tuvieron un primer contacto con con esos futbolistas en la ciudad deportiva y en definitiva pues el trato que recibimos por parte de ellos es fenomenal y la visita a cornellado ¿momento antes del partido o el día de antes? la visita a cornellado eso es un día antes del partido el viernes por la tarde ¿y qué tal es la instalación? ¿cómo no he estado yo en cornellado? el estadio es precioso precioso es un estadio muy parecido al del Chelsea capacidad para unos 45.000 espectadores espectacular el vestuario que nosotros pudimos visitar tiene mil metros de vestuario tiene un pequeño campo de fútbol en el interior jacuzzi vamos unas instalaciones de 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 último más grande que del arbolote un poquito más un poquito más no nos podemos quejar nosotros pero un poquito más sí muy bien bueno Ricardo estructuralmente en lo deportivo ¿cómo es esa dependencia? ¿y qué es lo que le puedo decir? primero a los niños que están viendo en este momento o los padres que están viendo en este momento el programa a lo mejor piensan mañana oye me gusta como están ordenados en el español nazarí porque vosotros tenéis residencia en arbolote ¿no? vamos a entrenar en arbolote en las instalaciones de aquel campo aquella gran tribuna que construyeron cuando yo estaba por ahí en arbolote ¿qué localiza a los padres para que para que su hijo confíe en vuestro proyecto y pueda estar con vosotros? bueno pues lo principal que es un proyecto serio que como ha comentado Francia y el presidente parte de un contrato de fidelidad con el con el club deportivo español y que de nuestra mejor manera estamos intentando que metodológicamente se trate bien se trabaje bien que se trate bien a los niños que se les cuide ofrecerles las máximas oportunidades para que lo primero disfruten y lo segundo pues que se desarrollen futbolísticamente y deportivamente de acuerdo a los valores y como respeto educación trabajo en equipo esfuerzo todos estos valores que nos gustan tanto del deporte pues poder inculcárselos y que si el día de mañana alguno llega a ser futbolista profesional pues que lleve toda esa mochila llena de experiencias buenas y experiencias positivas que les ayuden también a estar preparados en ese momento bueno a tu presidente lo voy a poner en un brete y si mañana imaginemos que por ejemplo por por Mario viene el Granada y quiere llevárselo ¿qué hacemos? pues empezar a negociar la cláusula no vamos a ver nosotros lo primero que buscamos es que el niño esté feliz con nosotros si un niño está feliz con nosotros no va a buscar equipo ni va a buscar nada en otro sitio si se quiere ir el niño al Granada no vamos a poner ningún problema ni al Granada ni al Maracena ¿no tiene preferencia al español? es lo que te quiero decir vamos a ver si hay un niño que destaca nosotros estamos si hay un niño que te pide el español evidentemente el niño tiene que ir directamente al español porque no tendría sentido otra cosa si hay algún niño que destaca nosotros estamos obligados a hacer un informe para que ellos le hagan un seguimiento a ese niño porque ellos tienen ya su gente en Andalucía para seguir jugadores como un club de primera división tiene sus ojeadores y su manera de captar futbolistas de esta manera si nosotros tenemos a un futbolista que destaca y que lo quiere el español pues tiene la puerta muy cercana la tiene muy cerca y nosotros pues le facilitaríamos el trabajo que lo quiere el Granada lógicamente nosotros tampoco vamos a poner ningún tipo de traba a que un futbolista se desarrolle eso lo tenemos también muy claro a mí me gusta Ricardo que el español lleva ya mucho tiempo trabajando muy bien en su cantera de hecho hay buena parte de jugadores que es de la base que están en el primer equipo del español está hablando de Marroca Seguida Arder que ha vuelto al club hace poco tiempo Javi López otro jugador de cantera Dida Vila el lateral azul otro jugador de cantera Mario Hermoso otro jugador de su cantera estamos hablando de muchísimos jugadores hace poco se ha ido Gerard Moreno que otro jugador que ha pasado por la cantera del español el español nutre prácticamente buena parte del fútbol español de sus futbolistas allí nos comentaban en esta visita de Muestra a Barcelona nos comentaban que uno de los pilares suyos era ese y me estoy olvidando de lo mejor del pequeñito este ¿cómo se llama? de Óscar Melendo Óscar Melendo es verdad que uno de las grandes sensaciones últimamente y además apunta muy alto ese acabará en el Madrid o en el Barcelona seguramente seguramente en el Madrid porque en el Madrid ya sabes tú que era español tiene una buena relación sí es cierto y nos comentaban que el 30 o 40% de la plantilla del primer equipo está formada por jugadores de cantera que muchos empiezan en las escuelas del español pasan a cantera y llegan al primer equipo como el caso de Javi López uno de los capitanes grandísimo lateral un magnífico jugador el español tiene una gran cantera en ese sentido yo creo que los chavales que integran vuestro proyecto deben estar tranquilos y esperanzados de que bueno de que si algún día es muy difícil llegar yo creo que yo tengo que tener claro que llegar al fútbol profesional es complicadísimo es muy difícil y eso que el fútbol español últimamente tengo que decirlo como buena noticia yo creo que estamos viviendo una fase en la que ya no hay tanto jugador extranjero porque el nivel de jugador español se está valorando más el jugador nacional yo creo que ya se está una etapa en la que empiezan a seleccionarse un poco más jugadores que vienen desde fuera de nuestras fronteras y que el nivel de jugador español no es inferior al jugador extranjero por lo tanto le voy a hacer alguna pregunta a ellos Mario me ha dicho que tiene muchas ganas de hablar y entonces Mario voy contigo voy a comprobar realmente que que te va a comer el programa y que me va a quitar el sitio te he dicho que vamos a acabar cuando pares de hablar ¿qué tal? ¿cómo andas? bien bien ¿no? cuéntame ¿cuál es tu experiencia? a ver cuéntanos ¿cómo lo pasáis como jugadores de este club de España? pues muy bien pues porque a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho este equipo y eso oye eso de llevar el escudo del español en el chándal ese tan bonito que que va preparado el club ¿qué tal? ¿eso cómo lo lleváis? bien ¿bien? ¿tú ves los partidos del español a todo esto? ¿alguno? ¿alguno? pues tienes que verlos todos ¿eh? porque si no no hacemos nada Ricardo por ahí hay que empezar ¿no? con que vea todos los partidos del español y aprenda quiénes son sus figuras ¿en qué equipo juegas? cuéntame Mario en el español sí, sí en el español ¿pero en qué categoría estás? en Benjamín B ¿en Benjamín B? ¿y qué tal? ¿cómo vais esta temporada? bien ¿bien? octavo ¿en qué sitio? octavo creo ¿octavo de cuántos? ¿eh Ricardo? de 16 de 16 entonces estáis bien en mitad de la tabla ¿no? sin problema es un equipo de primer año prácticamente la temporada ¿eh? Ricardo tiene pinta de buen futbolista Mario sí perdón Mario todos todos tenéis pinta de buen futbolista y Mario también con ese con ese pelo largo voy a hablar ahora con Jesús Jesús a ver cuéntame ¿cómo va el entrenamiento? ¿cuál es tu entrenador por cierto? no coge el micrófono o si no no te vamos a escuchar mi entrenador es Nando Nando ¿y qué tal? ¿cómo te va con él? ¿cómo van esos entrenamientos? bien ¿qué es lo que peor lleva? ¿lo físico? la preparación física esa dura ¿verdad? a vosotros os gusta siempre coger el balón ¿no? y pegar mules ¿no? regates y todo lo demás a ver cuéntame tus experiencias dime qué es lo que te gusta más de jugar al fútbol y de pertenecer a este club lo que me gusta más jugar al fútbol son los partidos de fútbol cuando jugamos contra otros rivales ¿cuál es tu equipo por cierto de categoría? el infantila infantila ¿cómo vais esta temporada? primero ¿primero? ¿sois líderes? sí muy bien ¿no? sí está el Granada también porque el Granada es el coco de esta categoría ¿no? imagino sí sí está pero este equipo está en Cuarta Andaluza y está preparado está un partido de conseguir el ascenso matemático muy bien oye pues me alegro mucho ¿eh? así que sigáis bien y ya seguiremos hablando ¿de qué juegas por cierto? de extremo extremo ¿derecha o izquierda? ¿cómo que la pegas? con la derecha ¿no? bueno me parece muy bien te deseo te deseo mucha suerte voy a hablar ahora con Ángel Ángel a ti no te hace falta el micrófono pasa el micrófono al compañero por favor a ver cuéntame yo te he visto a ti algún vídeo jugando por la banda y centrando y me han dicho oye Ángel pasa mejor y de vez en cuando puede marcar algún gol pero le pasa al compañero a ti te han dicho que vas a ser generoso en el fútbol ¿no? sí ¿sí? ¿y qué tal y cómo lo llevas? pues muy bien pero a ti te gusta meter goles también ¿no? sí ¿cómo estás en tu equipo? ¿contento? estoy a gusto y contento a gusto y contento ¿no? muy bien ¿en qué categoría estás tú? en Benjamín B Benjamín B en otro equipo distinto al de Mario ¿no? no en el mismo ¿en el mismo estáis? ah bueno sé que es verdad que yo te he visto a ti en algún vídeo con él sí 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 un compañero lo he visto juntos bueno nada estáis en mitad de la tabla y la temporada exactamente y por ahora la temporada va bien ¿no? sí estáis en mitad sin ningún problema para mantener la categoría y aspirando bueno poco a poco se irán cogiendo puestos ¿no? voy a hablar con 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 Jesús Javier con Javier me he equivocado de nombre ya la memoria no me da para tanto cuéntame tú eres mayor ¿en qué categoría juegas? infantila infantila ¿y qué tal? ¿cómo va todo? va bien Jesús yo te veo pinta de buen jugador ¿de qué juegas? de portero de portero ¿y qué tal? cuéntame tu experiencia y cómo va todo en este nuevo club todos venís de otros clubes porque lógicamente tenemos la española con un club con poca vida y habéis pertenecido ante otro club ¿tú dónde has estado con anterioridad? en el comarca Los Montes en un equipo de cerca de mi pueblo ¿desde qué pueblo eres? de Montajica de Montajica muy bien ¿y qué tal? ¿cómo te va? vais bien todos los días imagino ¿no? sí te traen tus padres sí bueno sabéis los esfuerzos que hacen los padres para que jueguen al fútbol ¿no? sí de todo ¿no? porque siempre os llevan os traen tienen que estar con vosotros y luego los clubes tienen una cosa muy importante ahora sigo contigo no te preocupes Francis que el buen trato al jugador y el cuidar bien a los padres sí porque si los padres no colaboran el niño no juega al fútbol sí ¿cómo lleváis eso? bien tenemos un trato directo con ellos la oficina del club está siempre abierta para cualquier tipo de de quejas, aclaración cualquier cosa desde primera hora nuestro compromiso fue el tener un trato cercano con los padres pues para eso para cualquier tipo de problema que surja que no se enquiste sino que pronto le busquemos una solución y pronto le demos salida aunque es difícil pero pero vamos vamos bien ahora mismo ¿tiene Javier algún entrenador específico de portero o no Ricardo? sí está con Esteban tenéis entrenador de porteros tú sabes que eso es importante ¿no? sí un portero es un jugador muy específico que tiene que tener un entrenamiento específico ¿cómo llevas eso? ¿cómo lo ves? he llegado bien ¿bien? sí bueno cuéntame algo de tu etapa en este club cuéntame Javier pues ¿en qué ha cambiado? porque yo me imagino que en Montexicar tenéis buenas instalaciones ya tendréis expertificiar con toda seguridad expertificiar allí en todos los campos de todas las instalaciones o no sé si lo tendrá o no seguramente sí ¿no? pero ¿en qué ha cambiado? en haber estado en el equipo de tu pueblo al venir aquí al español pues hay mucho hay muchas diferencias porque aquí se trabaja más y más te desarrollas más aprendido y aprendes más muy bien pues nada te deseo a lo mejor también muchas gracias por venir ¿de acuerdo Javier? bueno si me contáis algo más ya para despedir el programa no sobre todo del viaje que ha sido un auténtico éxito los chavales empezaron con la ola en el RCD Estadion y dio la ola cuatro vueltas al estadio al grito de bote bote al bolote y la verdad es que fue una experiencia para ellos sobre todo cuando salieron del estadio y le pregunté a muchos ¿cómo lo habéis pasado? muchas gracias ¿qué bien nos vamos a estar pasando? en fin y al final eso es lo que te hace ponerte las pilas empezar otra vez a pensar con todo lo que conlleva mover a 300 personas pero eso es lo que te da de nuevas fuerzas para emprender otro viaje como tal bueno don Ricardo pues nada que seguimos pendientes de vosotros ¿de acuerdo? muchas gracias que vaya todo bien en lo deportivo te voy a dar te voy a dar un regalillo que yo sé que tú eres a mí esto me da mucha vergüenza en el fondo eres periquito yo soy un poco perico las cosas como son siempre he sido del español te trae una bufanda para que la pongas yo creo que el español muchas gracias me han regalado una bufanda del español que la utilizaré en invierno ya se ha ido el frío ya no lo tengo más difícil para llevarla pero sabe que yo soy un poco perico efectivamente ya lo sé soy del español pues nada me alegro mucho de veros y gracias por estar por aquí muchísimas gracias a ti gracias por el regalo nada muchas gracias a vosotros ¿de acuerdo? mucha suerte en vuestra trayectoria ya pronto nos volveremos a ver ya cuando empiecen a pagar traspasos por vosotros ¿de acuerdo Ángel? ¿eh? venga hemos terminado por hoy nuestro programa le agradezco la atención dispensada muchísimas gracias por su atención y seguimos mañana muchas gracias buenas noches gracias a vosotros